¿Cuánto te daban por cada riel? ¿Cuánto tiempo tenían haciendo esto? No tengo nada que decir Si andaban agarrando los rieles O nomás andaban recogiendo lo que habían tirado ¿Dónde lo tuvieron? ¿Deben de saber ellos? Pregúntenle Entonces no se va a defender señor, usted si es responsable ¿Y por qué te da risa? ¿Por qué te da risa? ¿No robaste? ¿Por qué te da risa? 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 ¿Por qué te da risa?